Y la casa que acabamos de ver está valorada en más de 2 millones de dólares Quiero que me acompañen a visitar este super apartamento de lujo Que está ubicado aquí en Costa del Este Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog El día de hoy estoy muy contenta, emocionada Nos encontramos en nada más y nada menos que el casco viejo Por el casco antiguo de la ciudad de Panamá Para iniciar un video muy interesante Y bueno gente, como dice en el título El día de hoy vamos a hablar acerca del estilo de vida O cómo viven o dónde viven los millonarios en Panamá Así que por favor prepárense Y seguramente ustedes se estarán preguntando ¿Por qué inició este videoblog desde el casco viejo de Panamá? Sin embargo, antes de responder esa pregunta Quiero responderle la definición de millonario Vamos a ver Bueno, puse aquí en Google con la definición de millonario Vamos a leer la primera definición que me salió aquí Esto que ven aquí Lo cierto es que un millonario es aquella persona Que ha logrado acumular una fortuna total calculada En dólares americanos mayor a un millón de dólares Y menor a mil millones de dólares Gente, y según la revista Forbes El casco antiguo o casco viejo Es uno de los 15 barrios o las 15 mejores zonas Para vivir a nivel mundial Obviamente, seguramente por aquí vivirán algunos millonarios Este mini documental donde visitaremos las zonas más exclusivas Para los millonarios de Panamá No inicia aquí, en el casco viejo Donde encontramos inmuebles valorados en más de un millón de dólares La historia de hoy inicia en Costa del Este Lo que era uno de los basureros más grandes de la ciudad Pero logró convertirse en uno de los 5 barrios preferidos Por los millonarios de Panamá Gente, no se confundan con lo que les estoy mostrando Que vamos a salir del casco viejo Pero vamos rumbo a Costa del Este Pero si vamos a hablar acerca de las zonas millonarias O donde viven los millonarios de este país Definitivamente que hay diferentes lugares De los cuales podemos hablar Por ejemplo, está Baitilla Está Punta Pacífica Obviamente Costa del Este Que lo vamos a visitar ahora También el casco antiguo vive en Millonarios También podemos hablar del área de San Francisco De Cleito Altos del Golf Y otras zonas que por allí están en el listado Pero el día de hoy Este video se va a basar en Costa del Este Este va a ser la primera parte de estos reportajes O mini documentales acerca de la vida de los millonarios en Panamá Pero bueno gente, presten muchísima atención Porque en este momento estamos rumbo a Costa del Este Gente, y en este momento estamos entrando al área de calle 50 Es el área bancaria La zona bancaria internacional de Panamá Aquí hay muchos edificios emblemáticos Muchos bancos muy reconocidos a nivel mundial Pero sobre todo tenemos el tornillo El edificio, el tornillo es un edificio de oficinas Es un edificio inteligente Que la verdad se ha vuelto un ícono a nivel mundial Este edificio se identifica no solamente desde aquí De la calle 50 Sino también desde el área de la cinta costera Puedes ver claramente la estructura de este edificio tan moderno Y también se encuentra muy cerca uno de los centros comerciales más caros de la región Conocido como el Soho Mall Gente, y ahorita estamos en lo que podríamos llamar de este lado San Francisco Aquí adelantito tenemos un área conocida como Coco del Mar Que también es un área en donde vive mucha gente acaudelada de Panamá Pero esta área tiene algo interesante Y eso interesante es que las familias que viven acá en Coco del Mar Son familias que tienen muchísimo dinero Pero es dinero que hicieron hace muchísimo tiempo Y ahora sí, oficialmente estamos entrando a lo que es Costa del Este Nuestra primera comunidad de millonarios en Panamá Recuerden que este video va a estar dividido en cinco partes Esta es la primera parte que estamos realizando en Costa del Este Hacia allá a la derecha pueden ver el parque industrial Y bueno gente, acá vamos a llegar a Costa del Este Iniciando con estos edificios de este lado Este lugar se llama Villas de Costa del Este Son los primeros edificios que encuentras entrando a este lugar o a esta comunidad Poco a poco nos vamos a ir adentrando un poco más Para que ustedes puedan ver las edificaciones Y a qué nos referimos cuando hablamos de que este lugar es un lugar de millonarios Y bueno, seguramente ustedes estarán preguntando Catherine, ¿con quién estás? ¿Quién te está grabando? ¿Quién anda detrás de cámara? Aquí se encuentra mi primo, él nada más se ríe, él no quiere salir de la cámara No es de Panamá, pero está por acá un tiempo Entonces nada, salimos a dar la vuelta y también pues a grabar este video ¿Verdad? Él no quiere hablar, bueno habla inglés, gente usted sabe Aquí van a tener los subtítulos, cualquier cosa En realidad quiero decir algo sobre aquí en Panamá Especialmente en Caledonia Porque Caledonia es parte de la Cinta Costera Y hay muchas personas que piensan que solo Caledonia vivan Solo pobres personas Pero no saben, o como medio de la clase Pero no saben que actualmente Caledonia vive a muchas personas ricas ¿Por qué dices eso? Porque quiero decir que Cinta Costera es parte de Caledonia también Sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es una buena información Y como pueden ver entrando a Costa del Este nos encontramos con la AIP O la Academia Interamericana de Panamá Uno de los colegios más costosos de este país En donde la cuota de primer ingreso es de 5 mil dólares Y la matrícula anual es de 800 dólares Y pues definitivamente que hay que tomar en cuenta los 700 dólares mensuales Que debes pagar si eres estudiante en tus últimos años de colegio Y bueno gente, aquí les quiero mostrar esta Costa del Este Acá está la IP y en este lado tenemos oficinas de Copa Airlines Aquí en Costa del Este no solamente hay área residencial, edificio en donde viven familias Sino que también hay muchas corporaciones, empresas muy importantes a nivel mundial Cuentan con sus oficinas en estas áreas Vamos a ver qué más nos encontramos hacia allá ¿Qué piensas de los tipos de negocios que tienen alrededor de aquí? Bueno, hay muchas grandes empresas aquí en Panamá Especialmente en esta área, Costa del Este, Adidas, Hyundai También puedo ver que CarTropeer es aquí también Cervecería Nacional Cuando estaba conduciendo con ustedes, hay muchas supercars aquí Tienen Mustang, tienen Ferraris, también tienen Audi Tienen muchos vehículos que tienen en Estados Unidos Pero tienen aquí en Panamá, también Sí, estamos en la zona comercial de Costa del Este Como pueden ver, pues aquí detrás mío tenemos una de las grandes empresas que reposan aquí en esta área Esta es Samsung Hay muchísimas más empresas Tenemos aerolíneas como Copa, Lufthansa, Adidas Cuentan con sus oficinas aquí en Costa del Este Ustedes tienen que saber que Costa del Este forma parte del corregimiento de Juan Díaz Y esta es una zonificación muy bien planificada con zonas de alta y baja densidad Tienen que saber que la historia de Costa del Este inicia en los años 90 para ser exactos En el año 1996 Y está construida sobre manglares y selva Rellenos de tierra y roca Y esto que vemos el día de hoy como Costa del Este Anteriormente era un basurero Era un tiradero en la ciudad Dentro de la ciudad Más bien el basurero de Panamá Viejo Y hoy pues sencillamente Casi no se ve gente en la calle Porque es día feriado en Panamá Así que yo aproveché para venir a dar estas vueltas Y que no haya muchísimo tráfico Hemos llegado a la zona residencial de Costa del Este Acá viven muchísimas familias Y ya pues las empresas quedaron en la parte de atrás Pero yo hoy les tengo a ustedes una sorpresita en este super video Y ahorita estamos en luz roja Pero mientras esa luz del semáforo cambia Gente, quiero que me acompañen a visitar este super apartamento de lujo Que está ubicado aquí en Costa del Este Es la casa de una amiga Voy a mostrarles algunas tomitas de cómo es el departamento por dentro Para que ustedes me digan qué piensan acerca de esos departamentos Este apartamento puede medir aproximadamente 150 metros Sin embargo es difícil definirlo Ya que el apartamento está dividido en dos partes El área de la sala y el comedor Y el área de los dormitorios En donde hay tres dormitorios Aquí les muestro un poquito de cómo está distribuido El departamento La vista que tiene Y un poquito de las amenidades Sin embargo el día de hoy vine para hacer otra cosa con mi amiga Que van a ver muy pronto en el canal Entonces disfruten de este pedacito De este super departamento Ahora nos vamos adentrando al área residencial Pero vamos del lado de las casas Quiero mostrarles algunas de las casas que hay en este lugar Aquí en Costa del Este Hay mansiones inimaginables Enormes y hermosas Apenas vamos iniciando el recorrido Y ya tenemos diferentes mansiones a la vista Y a nuestra derecha También podemos ver el colegio San Agustín Ubicado en la avenida San Agustín En Costa del Este Este es un colegio privado Parecido al anterior Pero de un costo menor La matrícula para un estudiante de primer ingreso En este colegio está alrededor de los 525 dólares Y las mensualidades están alrededor de 285 dólares La verdad es que hay una gran diferencia en costos Si lo comparamos con la AIP O Academia Interamericana de Panamá Sin embargo ambos colegios Están ubicados en Costa del Este Esta es una de las zonas residenciales Como pueden ver hay perímetro Hogarita de seguridad En donde simplemente debes pasar Anunciarte Con la información de la casa a la que vas Para que te den el pase a la misma Desde afuera se puede ver La magnitud de cada uno de esos hogares Por ejemplo esta casa que tenemos aquí al frente Parece una casa de telenovela Es importante resaltar Que los departamentos en Costa del Este Pueden estar costando Alrededor de 500 mil Un millón y hasta podrías tal vez Conseguir departamento de millón y medio Y con suerte también podrías conseguir Un departamento de alrededor de 300 mil dólares Sin embargo las mansiones Se suben un poquito más de precio Por ejemplo esta mansión Tan moderna Con un diseño tan sofisticado Que vemos aquí en pantalla Yo me atrevería a ponerle el valor De 2 millones o 3 millones de dólares Seguramente te estarán preguntando Pero Katherine ¿Cuánto puede costar una de estas casas Que les acabo de mostrar aquí En el área de Costa del Este? Y antes de consultar en internet Prefiero mostrarles a ustedes Directamente aquí en Costa del Este El valor de una de estas mansiones Y para muestra un botón Esta casa que tenemos aquí de fondo Tiene un precio por encima De los 2 millones de dólares Esta es definitivamente Una mansión gigantesca Aquí cabe toda la familia Los vecinos Los amigos Y un poquito más Así que bueno Les dejo esta super casa De más de 2 millones de dólares Y con la información Para que llamen Si desean adquirirla Y la casa que acabamos de ver Hace poco Está valorada En más de 2 millones de dólares Yo creo que ustedes me comenten Si consideran que ese precio Está bien No está bien Está muy caro Muy barato Por favor Comenten aquí abajo En la cajilla Comparando las viviendas Que estuvimos viendo De este lado Y el apartamento Que les acabo de mostrar Aquí mismo En el área de Costa del Este ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué prefieren ustedes? ¿El apartamento que les mostré? O una de estas super casas De estas super mansiones Acá en Costa del Este Y bueno mis amores Esto es Costa del Este Una de las muchas áreas Que vamos a estar visitando Para completar este documental Mini documental O mini reportaje Acerca de donde viven Los millonarios En Panamá Vamos a estar visitando Áreas como San Francisco Clayton Altos del Golf Entre otras Así que ustedes por favor Comenten aquí abajo En la cajilla De los comentarios ¿Qué área quieren ustedes Que visitemos En segundo lugar? Y no se crean Que solamente vamos a estar Viendo donde viven Los millonarios De este país También vamos a estar Visiendo la clase media Y la clase baja De Panamá Solamente comentenme Por favor aquí abajo En la cajilla De los comentarios ¿Qué otro lugar quieren que visite Después de esto? Y bueno mis amores Yo soy Katherine Boyce Espero que hayan disfrutado Demasiado este video Recuerden que tengo redes sociales Y subo contenido a Instagram Todos los días Aquí abajo todas mis redes sociales Para que me sigan Y por favor comenten por ahí Que vienen de este video Y les voy a dar Follow back Por favor no dejen De comentar aquí abajo Las preguntas que les acabo de dejar Compartan este video Con sus amigos Si les gustó Para que yo siga Continuando con esta super serie De donde viven los millonarios En Panamá Yo soy Katherine Boyce Los dejo a todos Con un beso enorme Recuerden que Gise Carolina También subió un video A su canal Y se los voy a dejar Aquí abajo En la cajilla De información Los amo demasiado En serio Compartan este video Déjenle un me gusta Si les encantó Y síganme en todas Mis redes sociales Ah Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Y denle click a la campanita Porque es la única manera En que YouTube Les va a avisar Si subió un nuevo video Y ahora sí Nos vemos Bye bye Chau